En otros temas, en el marco del 174 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el presidente municipal de Cuauhtémoc Iscali, Ricardo Núñez Ayala, se refirió a los jóvenes que sin armas ni municiones, pero con el corazón hinchado por México, se enfrentaron al ejército invasor y murieron con la frente en alto. Durante la ceremonia realizada en la unidad habitacional Niños Héroes, el presidente municipal precisó que en la actualidad y durante la pandemia, muchos jóvenes se han convertido en héroes desde la trinchera de los hospitales, las ambulancias y durante la jornada nacional de vacunación, haciendo frente al virus que ha obligado a la ciudadanía a mantener distancia y usar cubrebocas. Se refirió a ellos como los héroes que han resistido al encierro y han logrado inventar, imaginar e innovar formas de relacionarse y convivir, manteniendo sus sueños intactos al acudir a las escuelas de manera presencial o virtual. Ricardo Núñez Ayala señaló que la juventud es un factor fundamental en esta etapa histórica del mundo y del país, pero desde luego en el municipio de Cuauhtémoc Iscali. Por su parte, el presidente del COPASI de la unidad habitacional Niños Héroes, Alberto Arro Ortiz, agradeció el trabajo que el gobierno municipal ha realizado para tener la unidad limpia y generar una cultura condominal de participación ciudadana. Resaltó que el trabajo conjunto entre las autoridades auxiliares y la actual administración ha permitido mejorar las necesidades de la población. Al evento asistieron la directora de Educación Guadalupe Ortiz Palomino, la directora de Desarrollo Social Graciela Altamirano Pérez, el delegado de la unidad habitacional Niños Héroes José Bernabé Hernández Alvarado, así como vecinos de esta zona.